... Quería estar con nosotros hoy en la presentación del campo de trabajo, del undécimo campo de trabajo del área de juventud del ayuntamiento y también quería acompañarnos porque desde el principio ha mostrado mucho interés en otras iniciativas que estamos tomando en Cástulo, muchas de ellas ya las conocéis, pero hoy precisamente queremos presentar otra actividad relacionada también con el campo de trabajo, con estudiantes, en este caso extranjeros, que se van a acercar por primera vez al yacimiento, van a tener durante cerca de un mes la oportunidad en dos plazos de 15 días de participar en nuestra excavación, pero también en otras labores. Ese campo internacional de trabajo hemos venido a llamar Cástulo, Puerta de Encuentro, y van a participar 40 chicos y chicas de diferentes universidades europeas, fundamentalmente, ya tenemos la certificación de que vienen estudiantes de Bélgica, también hay estudiantes franceses, italianos, de Luxemburgo, que van a estar durante los meses de junio y julio trabajando con nosotros en el proyecto Forum MMX, Forum 2010, en el proceso de excavación. En concreto, aunque ya hemos superado el número de inscripciones y seguramente ampliemos el número de plazas, porque inicialmente eran 40, vamos a contar con 18 estudiantes, algunos graduados ya en arqueología, 10 especialistas en conservación del patrimonio histórico, van a venir también 6 arquitectos, 6 arquitectas que van a estar trabajando con nosotros de cara a la conservación de los restos arquitectónicos y sobre todo también en la valorización y puesta en valor de esos restos. Y también vamos a contar con 6 estudiantes de audiovisuales que van a posibilitar que de alguna manera en las redes pongamos en valor con prontitud esos restos arqueológicos. Como decía, hemos iniciado ya el plazo de inscripción. El primero de los plazos de trabajo comenzará entre los días 13 y 14 de junio y durará hasta el 5 y hasta 4 y 5 de julio, en el que se incorporará la segunda remesa de estudiantes y de estudiantes que van a estar trabajando con nosotros en Cástulo y que se suman también a los trabajadores que a través del plan de empleo de la Junta de Andalucía, como sabéis, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, ya desde hace algunos días están trabajando en el yacimiento. Hemos trabajado en la recuperación del torreón que hemos venido a llamar torreón de Aníbal, una estructura impresionante desde el punto de vista arqueológico, única en la península ibérica, que ya está excavada en su cimentación y que durante este proceso del campo internacional de trabajo, también del undécimo campo de trabajo del Instituto de la Juventud, vamos a poder poner valor. Y a lo que se suma también otro gran proyecto, en este caso de colaboración internacional con una universidad norteamericana de Estados Unidos, la Universidad Chasma, que va a venir a partir del día 15 de junio y que se va a sumar al campo internacional, al proyecto Forum 2010 y al campo de trabajo y que va a estar trabajando en la Puerta Norte, muy, muy, muy cerca de donde apareció el ya famoso León de la Puerta Norte. Allí va a realizar una excavación en una casa, en un hábitat doméstico de época ibérica, con un proyecto financiado en parte por la Universidad Chasma de California y en parte también por la Universidad de Harvard, que finalmente será quien pague la publicación de esa excavación y que va a permitir que en el ámbito internacional, en este caso anglosajón, Cástulo sea conocido a través de una gran publicación y además como una de las universidades más prestigios a nivel mundial. Por lo tanto, desde el ayuntamiento, desde el área de patrimonio histórico y del área de juventud, estamos, la verdad, muy, muy satisfechos del trabajo que se ha realizado en el conjunto arqueológico. No solo porque son muchos los voluntarios y las voluntarias que pasan por el yacimiento, sino que hemos servido de altavoz al propio patrimonio arqueológico de Linares y también, por qué no decirlo, al patrimonio arqueológico de Andalucía. Somos la vanguardia en investigación arqueológica en Andalucía y bien lo sabéis vosotros porque ayudáis a difundir las noticias que afloran en el yacimiento también a nivel internacional. El que haya universidades extranjeras, el que haya estudiantes, chicos y chicas que van a venir a trabajar con nosotros durante los próximos meses, quiere decir que el ayuntamiento, cuando ha abanderado ese proyecto como iniciativa y como promoción propia del ayuntamiento, ha trabajado en el lugar adecuado, en la línea adecuada. Y en ese sentido, el que hoy presentemos también con el Instituto Andaluz de la Juventud, el undécimo campo de trabajo, pues quiere decir que la Junta de Andalucía apuesta firmemente también por la investigación arqueológica en Cástulo. Y en este caso, ya para terminar, quiero deciros que el trabajo es un trabajo conjunto de muchas instituciones, porque no solo el ayuntamiento de Linares ha abanderado este gran proyecto de Cástulo, sino que hemos contado con la colaboración de la Diputación de Jaén, también con la colaboración de diferentes consejerías de la Junta de Andalucía, pero también con universidades. Hemos citado a la Universidad de Jaén, hemos citado a la Universidad de Chasma, la Universidad de Japa, que va a colaborar con nosotros, y también, en este caso, al Consejo Social de la Universidad de Jaén, que va a ayudar a financiar el campo internacional de trabajo en Cástulo, y también, por primera vez, a la Cámara de Comercio de Linares, que va a ayudarnos a financiar también, en parte, el alojamiento de estos estudiantes que nos van a acompañar durante los meses de junio y julio. Por lo tanto, como concejal de Patrimonio Histórico y de Juventud, estoy encantado de que se inicie esta, por primera vez, colaboración con diferentes universidades extranjeras, y, desde luego, me costaría mucho trabajo entender que hubiese alguna institución que no colaborase con nosotros. Y, en ese sentido, yo hago un llamamiento al Ministerio de Cultura, al que, en múltiples ocasiones, ya no hemos solicitado colaboración, y, desgraciadamente, no hemos tenido ninguna respuesta positiva por ello. Cuando las principales universidades del mundo se interesan por lo que está sucediendo en Cástulo, parece un contrasentido que haya personalidades políticas en España que no se interesen por lo que sucede aquí. El Fórum 2010, Fórum MMX, ha sido un éxito, y ha sido un éxito por los objetivos que se han logrado y también por la repercusión mediática del nombre que ha tenido. Entonces, lo que es cierto es que, desde el punto de vista administrativo, el proyecto Fórum MMX tenía su fecha de finalización en este año 2015. Pero, como vamos a contar con financiación de la Secretaría General de Universidades y vamos a continuar con otros objetivos que teníamos en el Proyecto General de Investigación, el proyecto se va a seguir llamando Fórum MMX, que tenía ese principio, ese nombre, con unos objetivos concretos, pero es que, de verdad, que al yacimiento de Cástulo mucha gente ya lo utiliza, tanto social como en la prensa, ese nombre. Y el nombre de Fórum recoge muy bien, además, la idea, pues como el concepto de Fórum era en el mundo romano el espacio de confluencia de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, pues precisamente que en esta filosofía de trabajo que hay en el yacimiento, que muchos voluntarios y voluntarias puedan trabajar, pues el concepto, ya digo, que reúne muy bien la filosofía de trabajo. Y, por lo tanto, vamos a seguir llamando Fórum a lo que se haga en Cástulo, porque encaja muy bien con la forma de trabajar. Está el campo internacional de trabajo para estudiantes universitarios, fundamentalmente europeos, el campo de trabajo que hacemos con el Instituto Andaluz de la Juventud, luego el campo de trabajo, el ámbito de trabajo que hace la Universidad Chasma y luego la continuación del proyecto Fórum. Por lo tanto, son cuatro iniciativas que están al mismo tiempo confluyendo en el yacimiento y seguramente que cuando lleguemos al mes de agosto o septiembre se incorporen también los menores de 30 y mayores de 30 y posiblemente también mayores de 45 que van a entrar a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Entonces, vamos a estar generando empleo de una manera directa y cuando digo directa es que yo creo que no habrá ningún proyecto en Andalucía que tenga tantos empleados a través de tantos y diversos proyectos culturales y, por otro lado, generando que vengan muchachos y muchachas a formarse aquí y también que haya voluntarios y voluntarias, no solo de Linares, sino que no está viniendo ya gente de toda la provincia que trabaja en el proyecto. Me permito tutearte de la confianza y la amistad que todavía tenemos y que Cástulo unió, de alguna manera. Yo sí es cierto que me confieso un enamorado de Cástulo. Hace unos días en martes, el martes pasado presentaba en Cádiz los campos de trabajo a nivel regional y se lo comentaba a los medios de comunicación que había allí en las ruedas de prensa diciendo que Cástulo obviamente era una referencia, por supuesto, en la historia, en la arqueología española, pero sí que es cierto que el campo de trabajo desde hace prácticamente 11 años supuso un impulso en las excavaciones, en el reconocimiento de Cástulo como yacimiento importante. De repente vino después todo el apoyo y siempre el apoyo del ayuntamiento, las distintas universidades, la Junta de Andalucía, pero quizás el campo de trabajo de Cástulo fue la primera pica para comenzar esta puesta en valor de un yacimiento que está dando y ofreciendo al mundo descubrimiento de la grandeza a través de la cual las principales universidades internacionales y americanas se están dando cuenta de lo interesante que es el yacimiento y de la riqueza que hay en él. Y por tanto, la Junta de Andalucía un año más en esta convocatoria que hace de campo de trabajo no podía escapar a gastar la atención de Cástulo y sin duda alguna estuve aquí este fin de semana en el certamen de Ebrec Andaluz y compartiendo con todos los jóvenes de Linares los Juegos Ibero-Romanos y me sorprendió mucho la noticia y es muy, la verdad que es muy beneficiosa para todos aquellos jóvenes que del 26 de julio al 9 de agosto van a estar aquí en Linares en el campo de trabajo de Cástulo y pudiendo compartir experiencias ya no solo con jóvenes de otras provincias de Andalucía y con otras provincias de España y comunidades autónomas sino también con jóvenes estudiantes de distintas universidades europeas e internacionales. Campo de trabajo, como saben, es un nombre algo curioso, peculiar, porque ya intentamos cambiar el nombre, no podemos. Campo de trabajo, es una iniciativa internacional, se llama Working Camp, es un programa de mucha trayectoria internacional de larga duración y que pretende eso. Durante el día, no solo trabajo voluntario, obviamente son trabajos que revierten en el bien de la sociedad, sino que son únicamente entre cuatro y cinco horas las que se dedican a trabajar en yacimiento, en este caso en Cástulo, y después todas las semanas, las dos semanas, están pues almimentados con actividades lúdicas, recreativas, de conocimiento del entorno, del patrimonio histórico, gastronómico, cultural, etcétera, etcétera, etcétera. En la provincia de Jaén este año va a haber dos campos de trabajo, va a estar el nacimiento de Cástulo y Linares, pero también vamos a tener el campo de trabajo que tendrá lugar en Alcalá La Real, en el campo de la Fortaleza de la Mota, que se va a celebrar también en días muy parecidos, el 27 de julio al 10 de agosto, y los jóvenes voluntarios van a trabajar en el barrio de la Darbe, en el lado suroeste, en la ladera suroeste, en los principales accesos a la parte alta de la ciudad murallada del siglo XVI. Por tanto, campo de trabajo, la Junta de Andalucía lo que hace es reafirmar su compromiso con campo de trabajo, una inversión importante de alrededor de 160.000, 170.000 euros, para que jóvenes de distintos países a nivel internacional, distintas comunidades autónomas, distintas provincias de Andalucía puedan realizar una labor de voluntariado en distintos puntos de Andalucía, y les aviso que la convocatoria se abre mañana. Mañana, día 22 de mayo, se abrirá la convocatoria a las 9 de la mañana y como todos los años volveremos a tener polémica. Les indico que es un programa cuya convocatoria se abre a partir de las 9 de la mañana vía web, a través de la página web Patio Joven, y que a las 9 y 5 se han agotado todas las plazas. Es curioso porque siempre en las redes sociales tenemos polémica, porque obviamente quien escribe en las redes sociales sobre esta situación es quien se queda afuera, quien se queda dentro de las plazas, obviamente no protesta ni escribe. Pero hemos intentado varias veces cambiar el sistema de inscripción, lo hemos cambiado, lo hemos hecho por sorteo, hicimos el año pasado, lo que hicimos fue penalizar con 24 horas a las personas que habían participado en campos de trabajo el año anterior, pero obviamente siempre hay polémica, es decir, es un programa que obviamente nos... pues por supuesto que la demanda es muchísimo más alta que la oferta y como les indico, en los 5 primeros minutos se agotan las 178 plazas para jóvenes andaluces que oferta mañana el Instituto Andaluz de la Juventud en 16 campos de trabajo por toda Andalucía. 165 para otras comunidades que ya están bloqueadas y 60 para jóvenes de otros países. Por 90 euros un joven, un chico, una chica tiene derechos, alojamiento, manutención y todo el material necesario para realizar la labor de voluntariado. Bien, como se ha dicho en más de una ocasión, la tarea en Cástulo acaba de empezar y hay para todo este siglo. Si el otro día anunciábamos determinadas obras de equipamiento y de acomodar un poco o establecer o generar en Cástulo unas condiciones para los visitantes más agradables y más cómodas, con la plantación de árboles, con la puesta de bancos, con la señalización oportuna y demás. Eso es una tarea que hay que llevar paralela porque Franco tiene muchos frentes en Cástulo. Por un lado, y en este caso, por eso doy las gracias a Raúl Perales como responsable del Instituto Andaluz de la Juventud por esa colaboración que es fundamental porque el que vengan aquí una serie de estudiantes del extranjero de distintas universidades y de hecho de universidades de mucho prestigio pues nos beneficia en varios aspectos. En primer lugar, porque se sigue excavando, se sigue investigando y que es una tarea fundamental, por supuesto, y en ubicaciones concretas y, por otro lado, avanzamos en el proceso de internacionalización de Cástulo. Lo damos a conocer en el resto, en el extranjero, en las demás universidades. Cástulo es tan inmenso que lo que necesitamos es que distintas parcelas, de alguna manera y para que la gente me entienda, parcelarlo en cuanto a proyectos concretos de excavación para que distintas universidades y distintas colaboraciones, en este caso voluntarias y con el apoyo, como digo, de la Junta de Andalucía y del Instituto Andaluz de la Juventud, pues podamos ir consiguiendo ese objetivo nuestro de difusión, de promoción al mismo tiempo que excavamos y de puesta en valor de ese patrimonio. Todas esas labores hay que llevarlas en paralelo y si antes Dani mostraba su satisfacción es porque precisamente se están dando pasos y recuerdo desde que empezamos a solicitar que fuese un conjunto arqueológico y solicitar el vallado de Cástulo, miren ustedes por donde vamos en un espacio de tres o cuatro años. Estupendo, genial, agradezco a todos los voluntarios, los que han trabajado, los que están por venir al área de juventud y, por supuesto, de nuevo reitero las gracias, Raúl, pues por esa sinergia de esfuerzos y de apoyos que son los que hacen posible, pues que aunando recursos económicos y tirando de aquí y de allí y buscando aquí en el otro lado, pues seamos capaces de albergar, pues en este caso a 40 jóvenes que van a estar en nuestra ciudad y que lógicamente esos son de los que vuelven. Primero porque se enamorarán de Cástulo y lo que hay allí y segundo porque esta es una tierra acogedora donde se sentirán estupendamente.